¡Hola, soy Kuki! Hoy está un nuevo video para mi canal Yo estoy muy mal, amor ¿Cuándo no? Estoy hablando muy bajo, muy bajo Voy a hacer lo posible para elevar el tono Yo les lo pongo en contexto A ver, son las 6.40 de la mañana No se ve, pero son las 6.40 de la mañana Y empieza colegio Pero bueno, nada Básicamente les voy a hacer un vlog de mi primer día de colegio Se me terminaron las vacaciones Hoy es martes y es de marzo Y se me terminaron las vacaciones completamente Ya definitivamente voy a volver a la cárcel Pero bueno, nada Les cuento igual Este primer día vamos a ir tipo menos tiempo Yo voy a ir de 7.30 de la mañana hasta 11.45 Que igual, mamá, quiero ir, no sé Estoy mediendo, acompáñame Bueno, voy a desayunar No sé si les estaba contando algo antes A mí me hice la planchita para tener Pero más o menos bien ¿Qué es esto? Luego la planchita se me fue el pingo Igual que me importa, sí Solamente me arreglo el primer día Después, ¿sabés cómo? Voy a ir hasta con mocos al colegio Bueno, voy a buscarme un desayuno Esta es la peor parte Creo que desde que me despierto Es la peor parte que paso Porque yo no tengo ningún desayuno fijo Porque no me gusta nada No me gusta el té No me gusta la leche No me gusta nada Entonces no tengo algo que, digo Bueno, voy a ponerle comer Tostas, comanteca todos los días Yo voy a ir para el lado Y tipo No me gusta después Entonces como que no sé Desayunar Creo que voy a desayunar, señores Además de eso Un minuto de los granos que tengo O sea, todos estos granos En todas las ocasiones No los tuve así Y hoy los tengo así No, después veo qué comer Ahora por ahora Lo que voy a hacer es cambiarme Bueno, me voy a cambiar El inodoro está haciendo un ruido muy raro Así que Va a explotar Este es el antes Este es el antes Y este es el después Pero bueno, no Este es el después No quiero empezar Estoy completamente estresada No, no quiero empezar Gente Estoy poniendo las zapatillas Por eso necesitan hacha O sea, miren Miren esos granos No sé No puedo hacer Todos los granos Que no me salieron En las vacaciones Me salieron De ayer a hoy Estoy poniendo Las zapatillas Este año cambié De zapatillas No me voy a poner las vans Me voy a poner las A ver Los próximos Típicas Nike Blancas Porque quería zapatillas blancas Siento que Con las zapatillas negra Te continúa el pantalón Y no te corta Entonces yo necesito algo Que además combine con la remera Si repelo tu vida Perdón Y más a esta Y ahí estoy Con zapatillas Y todo Después mirá Las tres marías Que me salieron acá No, pero No me salieron las vacaciones En algún momento Estos granos Hoy me vienen a salir Para mí es que es por el estrés Ya fue Falto al colegio Papá Papá está en calzoncillo Por la casa Con esa zapana así Y no puedo grabarlo Porque no va Hola mi coquita Hola mi mamá Hola mi mamá Hola 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 Bueno Voy a terminar comiendo cereales Porque es lo único que Que creo que Que puedo comer Pero bueno Chicos Nos vemos en un rato Cuando ya me tenga que ir Bueno Acá está mi mochila Esa es mi mochila vieja Que está ahí porque la llevo en 15 Pero acá está mi mochila Estoy estresada Mirá Mirá los tres granos Que me salieron en la frente Los tres con punto blanca Es María Es increíble Y bueno Serán los cereales Los dos ayer Pero mamá ¿Cómo mis cereales Estuve en la vocación? ¿En ningún momento Me salieron tres granos así? Ay no Ay no Ay ahora Ay Mierda Mi casa va a explotar Pero bueno gente Ahora voy a intentar Toparme esto O sea ¿Qué tienen con la chuma de El colegio Que la haces entrar? Ay no sabía que estabas durmiendo Ok Acabo de despertar A mi hermana Porque Y yo pensé que estaba Solamente la sábana Yo no puedo creer que tengo esto Yo no entiendo a esa gente Que se maquillaba Me estoy de loco No entiendo a esa gente Que se maquillaba Para ir todos los días Dentro del colegio ¿Está enfermo o qué? Me cepillo el pelo Estoy lista físicamente para ir al colegio Pero no estoy mentalmente lista Pero bueno Ahora en el colegio Se ve que le grabé un poquito más Ahora me voy Y claro Estamos en un aula de mierda Chicos Estamos literalmente En el peor aula de todo el colegio Chicos No puedo creer Es que se volvió al colegio Y no puedo creer El cerebro no lo capta No lo entiende Chicos Miren Acá Acá mi amigo está diciendo Que la mamá no le dejó Comprarse un pantalón En el colegio Porque le marcaba mucho el culo Decía Pero ese no usa tu hermana ¿Cómo no vas a hacer el culo? Así Bueno Les cuento Tuvimos catequesis En las primeras dos horas Y le hicimos una actividad De esa Que se guarda en un sobre Y supuestamente Las abrí a fin de año Lo sacamos Es como miedo De que me digan algo Porque Se van a decir algo Después de que grabaste La mujer Y lo dejé De la casa ¡Muantos años! ¡Muantos años! Han pasado 84 años Bueno Pero me quiero decir Tipo No la estoy pasando mal La verdad Porque no la estoy pasando De ninguna Yo no la estoy pasando De ninguna manera Tipo Solamente Vino al colegio Y nada más Tipo No pasó nada Como para que la estés pasando mal Ni no pasó nada Como para que la estés pasando bien Y se van dando cuenta Que cada vez tengo menos amigos Cada vez hay menos gente Que aparece en mi video ¿No? Pero porque son dos Pero ¡Muantos! 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 Yo le mando un beso Si también No estoy de acuerdo Ya está en la mano Ya por ser de primero Me quedan mal Nada Desde el segundo Ya me hice algunas amigas Algunas me hice algunas amigas Me quiero ir Yo también Me quiero ir a la mierda Faltan dos horas más Tenemos una hora de economía ¿Economía? Sí, economía y lengua Voy a llorar Economía Yo este año Me voy a llorar Hasta en recreo Yo también Este año En estudio Me voy a ir como lo Yo me propuse a estudiar Pero sé que no lo voy a hacer Yo también me propuse a estudiar Como todos Y después No, mañana 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 Miren para la envidia Es raro, chicos Es raro A la envidia ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se están peleando Estamos en el segundo recreo No hay mucho para contar igual Porque no estamos haciendo nada Y en las clases Es puro burudeo Y conocemos a los profesores Ahora tenemos economía Y me dicen Es grande una tormenta Pero ¿Y ese también? ¿Vocho? Estamos conociendo nuevos profesores Porque tenemos economía Y todo eso Si estoy bajón Es porque empezó el colegio ¿Quién está feliz porque empieza el colegio? Nadie Chicos, nadie Enfermos ¿Quién quiere empezar el colegio? ¿Problemas de hacer pedazos? Un 2% ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nos están presentando Con un profesor que nunca tuvimos Y yo no sé qué decir Y yo no sé qué voy a decir Cuando me pregunten ¿Qué es lo que me gusta? A Piki le gusta ser youtuber Le gusta ser youtuber No me muestras hace mucho Yo me dejé muy al lado Para ti Para mí Para volcar De la verdad 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 Esto es como Un poco como Al fin de después Todo eso Lo junto Y ahora Con la necesidad Y Lo vamos a ver Funcionando Cuando ustedes Es que Ah, como podríamos Por acá Por acá Por acá Pero con una cuestión Ya empezó a limitar Mi muñeca no está preparada Para escribir Mi muñeca está preparada Para escribir Nos dieron tarea Indignada Nos dieron tarea Y bueno chicos Nada Ya nos estamos por ir Ya faltan 5 minutos Ya aguardamos todo Y no nos vamos Porque el profesor Me jodeme Que vas a copiar Todo eso me mato Bueno hola chicos ¿Cómo están? Les cuento más o menos Son la Ya estoy por cenar Básicamente Es muy de noche Lo que pasó es Llegué del colegio Y yo estaba muerta Porque me había despertado Muy temprano Y me había gustado Bastante tarde Y me quedé dormida Que no No almorcé No comina Todo el día Y me desperté Para ir a un ensayo Porque aprovecho El momentito de acá Porque se vienen Cositas épicas Por las que tengo que ensayar Así que nada Estén atentos a mi Instagram Que por ahí van a estar viendo Todas las cosas Los avances y todo eso Así que nada Pero bueno nada Y me desperté básicamente Para ir a este ensayo No hice otra cosa Tipo este fue mi día de colegio Dormir y no comer nada O sea para que yo no coma Tengo que tener mucho sueño Pero bueno nada Les quería contar Que en el colegio No sé si se pudo ver Mucho de lo que hice Porque me tocaron Profesores jodidos Me tocaron el de economía La de organización La de catequesis Y son profesores jodidos Que no conocía Y como que dan miedito A primera vista Entonces no daba Grabar mucho Grabé lo que pude En los recreos obviamente Pero bueno nada Ya habrán visto Lo que pude grabar Y lo que no Y nada Les quería decir Que en el colegio Ya tengo tarea Y tengo que comprar Un libro para lengua Tengo tarea de lengua Y no escribí nada Básicamente Solamente escribí Lo que era la tarea de lengua Y nada Ese fue mi primer día escolar Básicamente se basó En volver del colegio Y dormir No hubo mucho que mostrarles Porque hoy tampoco hice mucho La verdad Tipo estuve Tenía la cabeza bloqueada Ahora me voy a bañar igual Me voy a bañar Me voy a poner limpita Para mañana Otro día escolar Pero nada Espero que les haya gustado este video Si quieren más vlogs así O más videos en el colegio Obviamente Díganmelo a mi Instagram Que no tengo comentarios Pero bueno nada Acuérdense Que tienen que estar atentos Con estos avances De lo que les voy a hacer Mostrando esta sorpresita Que les tenemos Mis hermanos y yo Que somos los tres Los que los vamos a hacer Pero bueno nada Espero que les haya gustado el video Síganme en mi Instagram Denle like al video Suscríbanse Pero bueno nada Espero que les haya gustado el video Así que nada Hasta el próximo video Chau Me estoy cagando Así que voy a cagar Chau 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 ¡Suscríbete al canal!